Para mí Neira, a ver, a ver, a ver, gol, 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 gol de la luz, gol de la luz, señor, el remate para mí rebota en el camino a la pelota, para mí rebota en el camino al balón, casi en 10 minutos de juego de la primera parte nos sorprendió absolutamente a todos, el remate, señor, de media distancia, llegó el bombazo, sobre el arca de la tribuna Amsterdam, para mí Nacho Neira, quiero verificar el número del futbolista, pero es el de zapatos naranjas, para mí el 11, para mí Neira, que le pega con pie derecho, pero Territero se desvía en el camino, y el arquero no puede llegar junto al poste derecho, abre la cuenta local, abre la cuenta la luz en el centenario por el caribe deportiva, la luz 1, Peñarol 0 por la segunda fecha de la apertura. ¡Golazo de Cololó! Sorpresa en el centenario, el conejillo de India no era tan conejillo, la luz salió a pelear el partido, salió a guerrear el partido en cada metro cuadrado del estadio, de un lateral, se posicionó todo el equipo en ataque, y tras un par de rebotes y segundas pelotas, Neira mete un bombazo espectacular, para meter y llenar de sorpresa al monumento histórico al fútbol. De esos goles que lógicamente tienen mucho mérito ofensivo, pero ni hablar, tienen demasiado defecto defensivo, por paciencia, por estar demasiado tranquilo, por no ir a buscar, sacar una pelota, que no tenía demasiado riesgo, que no debió complicar a Peñarol, que no llevaba un peligro real a la última zona del equipo de Arias, apareció Neira, metió un remate bárbaro, sorprendió a todo Peñarol incluido Thiago Cardoso, que no logró reaccionar de la mejor forma, y la luz en el centenario, dice acá estoy yo, ponés línea de tres, ponés línea de lo que quieras, yo te voy a ir a atacar. Fútbol por Carve El Pato Sánchez con pierdo el chacerquito, recién el cabeza Rodríguez para jugar en corto, vendrá al centro, da la orden a estos kinchos, somos Carve Deportiva, 13 minutos, primer palo y está Menos y gol, Gol Peñarol, 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 Hernán Menos y gol De Peñarol, señores, duro poco La alegría de la luz Con la vieja receta Con la histórica Receta de Peñarol en toda su historia Con una pelota parada De balón quieto por izquierda el córner Como entró Menose Solo en la chica Y no fue de cabeza Fue con pierna derecha Pasividad tremenda En el fondo merengue de Respuros Apareció Menose para marcar el empate A los 13 minutos con Benke Empata Peñarol Menose el gol Está en 1 a 1 Golazo de Cololó No le dio ni para ponerse nervioso A Peñarol lo empata muy rápido Lo mejor que le podía pasar al equipo de Alfredo Arias Que entre otras cosas Con este ensayo que hace cambiando la formación Lo habíamos dicho antes Le agrega altura al equipo Le pone centímetros Y le da un poderío diferente al de los primeros partidos Uno de los que ingresó Menose Apareció muy solo en el área No de cabeza pero si por arriba Marca el empate Muy rápido Muy importante Un gran movimiento de Menose La fue a buscar por arriba La encontró por abajo Pero que pelota metió a la boca del arco El Pato Sánchez La calidad La técnica Del Pato Sánchez Para meter esa pelota Ahí donde duele Menose bien despierto Y empató rápido Peñarol Recoliendo el juego En el centenario Están uno a uno Lo quería patear el Pato Sánchez Agarró la pelota Bajo el brazo Número siete Pero Arias le dijo no El que está marcado en la lista Para patear penales El primero soy yo Dice el Mati Por eso coloca la pelota en el punto penal Creo que ya el Bar le dijo A Ostojich Está todo ok Hay penal para Peñarol Amarilla para el arquero Ahora Amonestado y tarjeta Tarjeta de la tarjeta de todos Señores Hay penal para Peñarol Toma fútbol por Carve En Carve Deportiva 52 minutos con 40 Tiene la chance Peñarol dirá al vestuario A descansar arriba En el marcador Somos Carve Deportiva 10 AM para el país Y para el mundo Carve Deportiva Punto a hoy Llegará Arias Brazos en jarra Para el Mati Llegará la orden de Tojich Espera el arquero Méndez en el arco De la Colombe Va Peñarol por el segundo A ver, a ver A ver, a ver, a ver Areso Gol, 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 gol 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 Peñarol 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 El Mati Areso Gol De Peñarol Señor Matías Areso Al minuto número 53 Aparece para marcar Reventando el arco De la Colombe Nada que hacer Para el portero Méndez Peñarol pone el segundo Muriendo El primer tiempo Encuentra dividendo El carbonero Ahora Dos para Peñarol Uno para la luz Areso La autor de Gona Golazo Golazo de Cololó Cuando se iban los descuentos Apareció como caído del cielo Este penal para Peñarol Y de ahí para adelante Calidad Clase Olfato de goleador Para correr Mirar al arquero Y acariciar a un rincón Areso Areso Otra vez presente Todo lo criticable Desde el punto de vista futbolístico Lo podemos sí valorar Y considerar Desde el punto de vista De la actitud De no haberse rendido De haber ido a buscar A pesar de no encontrar Los mejores momentos Desde el punto de vista del juego Penal bien cobrado Bien ejecutado Por Areso Regalito del cielo Que aprovecha Peñarol Cuando ahora te Rosy para Sarabia Sarabia por derecha Para que corra el velocista La baja bien la Quintana Perigro Enganchó hasta en el área Gran jugada Ahí está Gol Peñarol 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 Para mí Areso Gol De Peñarol Señores Manzan Entró en el arco De la tribuna Aster Danos Veinte minutos De este segundo tiempo Si no me equivoco Areso entró Para rematar Traba Dos disparos Por derecha Llegó la Quintana Y para mí Areso La mete en el arco De la Amsterdam Gana Peñarol 3 a 1 Golazo De Cololó Y ahora sí Apareció la jugada En la que la Quintana Otra vez Como en el partido Con Cerro Como en el partido Frente Nacional Marcó la diferencia Que tiene que marcar Por el costado derecho Pelota larga Profunda En este caso No fue al espacio Sino que fue al pie Controló Se le complicó Pero llegó a ganar A meterse adentro del área Si lo tocaban Podía ser penal Lo dejaron Resolver Puso una buena bocha Al centro Y en dos tiempos Areso La manda a guardar Ahora sí Para empezar A sentenciar el partido La definición Es el detalle menor De la jugada El espacio La luz tendida Al ataque Volviendo Después de una jugada A favor No pudiendo cortar Nunca la jugada Y la Quintana Corriendo 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 Llevándose el balón Con metros Con espacio Hasta trastabillando Y volviendo A recuperar La vertical La velocidad De la Quintana Lo que se veía venir Con el resultado A favor Recién a los 20 minutos Logra plasmarlo Peñarol Fútbol Por Carve Apareció Areso otra vez Ramiro Méndez Y el pelotazo Hacia la Quiro Rollón Peliro La bajó Remató De izquierda Gol 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 La luz La luz La luz La luz Rollón Gol De la luz Marca el descuento Nicolás Rollón A los 37 minutos Con 20 del segundo tiempo El envío largo Rollón la bajó La armó Remató De izquierda Dije hace un ratito No está muerto La luz Aparece Rollón Para encender La lamparita Y poner dramatismo Al final del partido Gana Peñarol 3 a 2 Golazo De Cololó Cuando practicando Exactamente igual Que en la primera fecha Arias relevó Jugadores Sacó hombres influyentes Puso juveniles La luz se armó Llegó Rollón Puso su experiencia Su categoría Pisó el área Se fabricó el espacio Y le pone ahora Una onda de incertidumbre Al partido Algunos de los problemas Que tuvo Peñarol En el primer tiempo Logró corregirlos Algunos A lo largo de este complemento Hubo uno sin solución El tema defensivo Y la debilidad Que mostró Cada vez que la luz Lo atacó No fue esta la excepción Notable Rollón En el control de la pelota En la definición Para darle algo de vida A la luz Fútbol Por Carve Está ganando Peñarol Tres tantos contra dos Nervio Peñarol Se viene por derecha La luz Ataca por aquí Sector Quintana Toca al medio Está Gol 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 La luz La luz La luz Se prendió Se prendió Se prendió Rollón 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 Gol De la luz Señores Empata el partido Dramáticamente A los 41 minutos y medio La jugaba por derecha Corrió Quintanita Corrió Quintanita La metió al medio Estaba Rollón Rollón Señores Para el 3 a 3 Cermonio Cermonio Ahora Cermonio Hay Cocoa Hay Cocoa Suplentes Titulares De los dos equipos Hay agarrones Ha empatado Ha empatado Ha empatado la luz Creo que por el festejo Creo que por el festejo Se armó Lillo Se armó Cocoa Mirabod Mirabod El merengue El merengue El merengue Lo empató Rollón Están 3 a 3 Colazo De Cololó Todo el mérito Del mundo Para la luz Por no darse por vencido Por lo que decía Pablo De que había levantado Con el primero De los goles De Rollón Porque quería Hasta el último segundo Tratar de conseguir Lo que hace un ratito Nomás Parecía imposible Ahora la defensa De Peñarol Un colador No paró a nadie Le entraron Por todos lados Y cuando lo pusieron Mínimamente a prueba No reaccionó Casi nunca Desde la derecha El centro Desde la derecha Llegó la pelota Rollón la tuvo que empujar Notable lo que hace La luz Está a nada De quedarse con un punto histórico Arrancaron 4 4 fueron en abanico 4 fueron al ataque 4 fueron convencidos Pisaron el área Cruzaron la pelota Los hombres de Peñarol Increíblemente No pudieron detenerlos Se armó un lío Bárbaro acá Hay alguien que está Absolutamente enajenado Hay varios expulsados Degeneró el partido La luz Le levantó el juego A Peñarol En una noche Que puede ser histórica Está en 3 a 3 Fútbol Por Carlos Se prepara Rezo Se va a acomodar Sobre la gold line El arquero Ramiro Méndez Buen arquero Este es el de La luz Atención Va Rezo Va Peñarol Goal Peñarol 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 A Rezo Goal De Peñarol Señor Dramáticamente A las 52 minutos Jatridi A Rezo Estalla La fanaticada Carbonera Polémicamente Gana el partido Después veremos En los monitores En las reiteraciones Si fue penal Sobre Rossi La cuestión Que esto No lo pitaba La cuestión Es que Señor Tanfuente Lo llamó Miró el monitor Cobró penal Y A Rezo A Rezo La joyita De este Peñarol 2023 Mete tres Esta noche Cuatro Para Peñarol Tres Para la luz Va a ganar El Carbonero Golazo De Cololó Partido Absolutamente Impensado Resultado Absolutamente Impensado Un 4 a 3 Increíble Con un penal En el último Suspiro del partido A Rezo No tiene nada Que ver Con las polémicas Remató Brillantemente El primer penal Remató Brillantemente Este segundo penal Para asegurarlo Es un partido insólito Es un partido polémico Es un partido Que va a ser Recordado Y en esta etapa En la que estamos En donde todo se discute En donde habla De quien está cuidado Y quien no está cuidado De para donde van Los arbitrajes Y para donde no van Los arbitrajes Este va a dar tela Para cortar Por ahora Lo gana Peñarol Fútbol Por Carve Se termina el partido En cualquier momento En la periodo Que va a ser Gracias.